¡Preparaos! ¡Es el Gameplay Day! Bienvenidos, suscriptores y curiosos, a Mallorce The Gaming. Hoy tendréis un Gameplay Day, lo que significa que tendréis multitud de vídeos a lo largo de todo el día, de contenido totalmente variado. ¿En serio? Haceos unas palomitas, descansa del culo en algún sitio confortable y preparaos para gozar. Estupendito todo, vamos, maravilloso. Gameplay Day, ¡empezamos! ¡Suscríbete al canal!